A ver, que enseño, tiqui, 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 aquí, vale, y voy a quitar, no voy a quitar nada, creo, pero si lo hago, no, es igual, vale, la calidad parece un poco pocha, no, si la calidad es un poco ruina, un poco bastante ruina, pero, pero está bien, está bien, yo creo que da para, para ver, vale, entonces, vale, entonces le metes dodge a la guardia llena normal, no, vale, ok, eso está bien, tenemos, ¿qué tenemos de ese? tenemos un, un terra helmet, que está bien, vale, especialmente para este respawn, está bien por la, por la resistencia elemental, tenemos una falcon chestplate, que supongo que no tendrás ningún imbuement de elementales, ehm, tienes el falcon scutcheon, que está bastante guapo en cuanto a, a defensa, tienes la fabulous legs, que es lo que hay, y tienes las, las botas que tenemos todo el mundo, vale, después usar el trinket de muerte, que eso está bien, y espero que te cambies el anillo y el amuleto, por favor, smiley, el amuleto está bien, te puedes quedar el koshe, pero queremos plasma, bro, nosotros queremos skill y resistencia física, brother, ehm, primer consejo que te voy a dar, esto es general para todo el mundo, eh, es irte al tibia, vale, te vas al tibia, y lo que haces es, le das aquí, le das a, impact analyzer, eh, te he mentido, le das a, ah, lo tengo yo abierto, el damage input analyzer, vale, y te lo configuras de manera que se vean los damage types y los damage source, vale, esto te va a ayudar a ti en decidir, a la hora de decidir cómo ajustar, si, imagínate, vas a un respawn y te están pegando mucho, pues quieres saber por qué te están pegando mucho, miras aquí, en damage types, te va a salir qué tipo de daño elemental te hace más daño, vale, es decir, puedes ajustar tu set acorde a eso, es decir, imagínate, vas a la hora llena, si ves que es más, eh, tierra que otra cosa, pues, te intentas poner, por ejemplo, inviumen de tierra, vale, me lo invento, eh, y damage sources, te va a salir qué, cuál es el bicho que más daño te hace, y cuánto es el porcentaje de daño que te está haciendo, vale, y esto te es útil, pues, eh, en caso de praise, o en caso de tu identificar un pull que potencialmente va a ser peligroso, imagínate que la hora llena chamán pega muchísimo más que la hora llena normal, pues si hay un pull que hay cinco chamanes, sabes que ese pull va a ser complicado, ¿no? Eh, eso es el primer consejo que te voy a dar, ¿vale? Esto es bastante útil tenerlo, tenerlo abierto. Eh, ¿qué skills es el amigo? Es nivel 366, 110 de skills, vale, vale, entonces, empezamos el, déjame revisar, empezamos el pull, aquí ya nos hemos saltado dos turnos de autoataque, ¿vale? Siempre, 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 otra recomendación, vendíate una tecla que sea el attack next target, ¿vale? Puedes hacer que una tecla, básicamente, escalee tu pip list y pilla el primer target y lo tarjeteas, ¿vale? Esto es muy importante, eh, muy tampoco, es bastante importante, básicamente haces que nunca vayas a fallar un básico por no llegar, ¿sabes? Porque en este caso, por ejemplo, te estabas poniendo no sé qué, te estás poniendo un plasma ring a mano, eso también hay que cambiarlo, eh, y fallas, eh, fallas básicamente dos turnos, ¿vale? Aquí se habría podido llevar dos hostias. Es una pequeña cosa, pero es una cosa a mejorar, ¿vale? Si quieres, eh, entonces, te pones una tecla, yo, por ejemplo, la tengo en la X, yo cuando pulso X, me ataca el siguiente target y no me voy a, eh, fallar casi ataques porque estoy haciendo otra cosa, ¿vale? Entonces, a ver qué set nos ponemos. Veo que no has tirado Utito y has tirado Exor y Gran. Vale, cazas sin Utito, voy a asumir, ¿no? Vale, aquí no estás tarjeteando a nada, ¿no? Sigue sin tarjetear a nada. Todavía no tarjeteas a nada. Ahora has tarjeteado algo. Vale, en... Supongo que se está acost... Bueno, es el principio de la Jun, ¿no? Tampoco hay... Tampoco hay que ser... Pero, oye, oye, ten cuidado con los básicos. Los básicos es parte fundamental del DLK. Veo que no te los comes, eso es bueno, al menos en este pool no te los has comido. La rotación que haces es rara también. Haces Exori Gran, Exori y Exori más, creo. La haces mal, ¿vale? Después, ¿qué haces? Exori Gran. Y ahora haces un Exori Min. O un Exori. Y ahora Exori Min. Y ahora harás Exori Gran. Y ahora harás Exori más, pero no vas a tirar un Exori más, tiras un Exori. Y ahora deberías tirar un Granico o un Exoriico y no lo tiras. Vale. Te lo tomas, Chilling. Vale. Vale, entonces, primera cosa. Podemos hablar de la rotación, ¿vale? La rotación te va a asustar un pelín, ¿vale? La rotación es un poco compleja. No te mates, o sea, no te pierdas en decir, ¡Buah! Tengo que saber hacerla mañana, pero aprende a hacerla, ¿vale? Más que nada porque esta rotación nos va a cambiar, ¿vale? Con el test server, o sea, con la siguiente update nos cambiará eventualmente, pero de momento es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Si queremos priorizar Exori más. Entonces, para priorizar Exori más, lo que vamos a hacer es empezar con un Exori Gran, ¿de acuerdo? Seguido de un Exori más, ¿vale? Porque es el que queremos priorizar y poner antes en cooldown. Después hacemos un Exori. Ahora hacemos un Exori Gran, porque ya podemos usar Exori Gran. Y ahora nos gustaría usar un Exori más, pero como no podemos usar un Exori más, vamos a utilizar un Exori, ¿vale? Para daño en área. Entonces ahora hacemos un Exori más. Ahora haremos un Exori Gran. Ahora haremos un Exori. Y ahora, por desgracia, la parte mala de nuestra rotación y la parte que confunde un poco, como no podemos volver a tirar otro Exori y queremos tirar el Exori más, pero aún tenemos que esperar un cooldown, vamos a tener que hacer Exori Min. Y ahora te gustaría tirar un Exori más, pero como aún así Exori Gran tiene prioridad y ya lo podemos tirar, vamos a tirar un Exori Gran. Y ahora Exori más. Y ahora Exori etc. ¿Vale? Es decir, a partir de aquí, esto si te fijas ya es un reset. Ya empezamos de nuevo. ¿Sí? Esta rotación es un poco compleja a vista así. Parece, parece, oh my god, se me va a ir la pinza. Pero es sencilla. Es Exori Gran, Exori más, Exori. Después haces Exori Gran, Exori, Exori más. Exori Gran, Exori, Exori Min. Y vuelves a empezar. ¿Vale? Entonces, la rotación que haces, ¿está mal? No, no está mal. ¿Vale? No es la óptima, pero no está mal. ¿Vale? Lo que tú estás haciendo es Exori Gran, Exori. Esto sí que está mal en mi opinión. Después haces Exori más. ¿Vale? Y ahora vas a hacer Exori Gran porque lo tienes off cooldown. Vas a hacer un Exori. Y aquí no puedes tirar un Exori más porque tienes que tirar algo. Pero no puedes tirar tampoco un Gran ni puedes tirar un Exori. Entonces, lo que haces es tirar un Min. ¿Vale? No es big deal para este respawn en concreto. ¿Vale? Porque este respawn no te duran tanto los bichos. Y esto lo que va a hacer es darte más Manalich y Life Lich. ¿Vale? Porque estás metiendo un Exori Min antes de tiempo. No es una mala rotación. No es el fin del mundo si sigues haciendo esta rotación y no te quieres adaptar. Pero la óptima es hacer esta de arriba. ¿Vale? Obviamente, la rotación del Eka es súper variable y te tienes que adaptar a la situación. Hay veces que quieres priorizar el Exori Min aunque estés full boxeado con mil bichos fuera porque lo que quieres es salir de la box. por X cosa. O hay respawns en los que simplemente si haces la rotación de arriba, la del Exori más, te vas a quedar sin Mana porque no eres level suficiente o porque X. ¿Vale? Entonces, yo personalmente te recomiendo practicarte esta rotación de arriba. Lo que te va a favorecer es que vas a hacer más áreas. Siempre. ¿Vale? Entonces, vas a hacer más Damage Output. Pero si quieres seguir con tu rotación, no es el final del mundo. ¿Vale? Simplemente para que lo sepas como información. Pero esa rotación no sería óptima únicamente cuando tienes chams de daño. No. Porque aún así estás haciendo daño a todo el pool. ¿Sabes? Es decir, el Exori Min sí pega un petardazo, pero pega un petardazo frontal. El Exori más, pegas un petardazo global. Entonces, probablemente, quizá ahora puedes argumentarlo. ¿Vale? Te lo permito argumentar si quieres. Yo sigo pensando que hacer daño overall es mejor. Pero me puedes argumentar que es mejor. La cosa es que cuando salga el update, si eres 300, ya te puedes pillar el primer nodo de Exori más que le sube el daño. Y entonces ahí yo ya sí que pienso que no. Que es mejor priorizar esta de aquí. ¿Vale? Al final, es lo que os digo. Esto no es el final del mundo. Si hacéis la rotación de abajo, no es el final del mundo. No es lo óptimo. No vais a apropiar la mayoría de chams. Y en caso de que no tengáis chams, pues vais a hacer otro tipo de daño. ¿Vale? Es decir, se os va a morir la box menos parejo. Y quizá la XP os fluctúe un poco, si eso os importa. Pero no va a ser el final del mundo. Ya os digo, no pasa nada. Podéis cazar con esto. No hay problema. Simplemente quiero dejarlo claro por si alguien quiere minmaxear. ¿Vale? A mí me mola minmaxear y es lo que hago yo. Pero el Exori más es eficiente para menos de 6 objetivos. No, claro. Es lo que digo. La rotación es cambiante del EK. ¿Sabes? Esa es la idea. Sobre todo en TH, la rotación que os estoy diciendo es mejor. ¿Vale? Es indudable si tienes chams, claro. Y si no tienes chams también. Transfer, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, run, tío, yes. Ya los tienes, Yere. Y a veces en la primera rotación se puede empezar por el más y no está... Correcto, sí, sí, sí. O sea, esto es variable, ¿vale? Pero es... Imaginaos escenario perfecto y tal. Esto es lo que queréis intentar conseguir, ¿vale? La de arriba. Repito, si no os gusta, no os queréis rayar, no... Whatever, no lo hagáis. No hay problema. No es el fin del mundo. Pero más daño es la de arriba. Vale, entonces seguimos con el análisis del vídeo, mis pandas... Estoy ciego... ¿Dónde? Aquí. Nerd5, gracias por el follow. Vale, entonces... Aquí es lo que te digo. Estás haciendo una rotación poco óptima en tu caso, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú no necesitas tanto leads. Tú ya este level va sobrado, ¿vale? La razón por la que no va sobrado es porque no estás tirando utito. Ahora mismo no tienes un plasma ring. Y te voy a argumentar que probablemente si miramos el daño te están pegando un 40% a prox, si no 50% de físico. Por lo que te sigue cundiendo más un plasma que llevar el cochei, ¿vale? Además de que te da más skills, por lo que te traes más daño. Entonces, aquí... Aquí ya estaría pegando un básico, ¿vale? Aquí te ha salto un básico y no pasa nada. Lo has pillado rápido. Esto es indiferente. Entonces, pegas un exori gran. Pegas un exori. Pegas un exori más. Pegas un exori gran. Has tirado utamotempo. Has tirado utamotempo. Voy a asumir que has hecho misclick. ¿Vale? Porque no estás en peligro siquiera como para querer tirar utamotempo. ¿Vale? Seguimos el pull. ¿Vale? Este exori más ha sido un poco weird. Ahí querías tirar un min, ¿vale? Tienes que tener cuidado con el exori más porque gasta mucho maná. ¿Vale? Y ahora bajamos, ¿o qué? Esto también, min, dátelo, por favor. Vale, ahora te pones el plasma, ¿ok? El koshi te lo vas a quedar, yo asumo, ¿no? Vale, aquí haces exori gran, ¿vale? Esto es lo que estaban comentando. ¿Quién lo ha dicho? Lo ha dicho Itz. Aquí, por ejemplo, el hecho de que tires exori gran no es el fin del mundo, ¿vale? Repito. Es un poco rollo Max. Pero aquí, fíjate, como un exori más hubiese entrado mucho mejor. ¿Por qué? Porque le pegas estos dos extras y no malgastas, entre comillas, bueno, sin las comillas, el daño que no le estás haciendo estos dos. ¿Sabes? Que eventualmente van a llegar a tu box el siguiente turno. Entonces aquí puedes empezar con exori más. Aquí puedes hacer exori más, exori gran, exori, exori gran, exori más. ¿Me explico? Y sigue la rotación. En plan, yo aquí, por ejemplo, no hubiese tirado un exori gran. Hay veces que yo lo hago, ¿vale? Me puedes ver tirando a tres targets o así, pero es porque literalmente estoy en modo autopilot y estoy trolleando. No deberías hacerlo en principio, ¿vale? Pero el exori gran en la box pega un puñado. Entonces lo que has hecho aquí ha sido desperdiciar el exori gran en estos dos targets que totalmente, que total, el turno que viene ya estarán en tu box, ¿vale? Si estos dos no estuviesen y son estos dos los que van a ir a tu box, entonces está bien tener el exori gran, en mi opinión. Porque van a tardar en llegar, ¿sabes? Y en lo que lleguen, tú ya vas a tener el exori gran de nuevo. Esto es pequeño, ¿sabes? No es el fin del mundo, pero es lo que te digo. Yo te voy diciendo las cosas y apúntate lo que quieras mejorar. Por la cura lo veo que lo haces bien, en plan, la spameas, la cura, está bien. Like. Aquí metes un exori min. Vale, perfecto. Aquí ya empiezas el pull sin estar topeado. Esto es un pequeño detalle. A tu level no te hace falta, pero es bueno que te acostumbres en mana lo más alto posible y en la vida lo más alta posible, ¿vale? Aquí te podías haber tirado un par de médicos y ya estaba. Un par de médicos y un par de poties de mana. Aquí has perdido autoataque, ¿vale? Tal cual entras, es lo que te digo. Apretas la X, bueno, en mi caso la X, el attack next target, le pegas un básico y le hubieses pegado otro básico aquí, ¿vale? O sea, has perdido un básico. Es pequeño, repito, pero mira, has pegado 302, pues serían 302 al otro. ¿Lo tengo en el mismo F? ¿Aquí casi muero tres veces? A ver. Ah, esto lo he visto con Jerry, sí. Aquí te... Bueno, con Jerry. Estaba en llamada con él, me arrofieron. Exo ni más, ¿vale? Exo... Vale, a ver, a ver, a ver qué ha pasado, qué ha pasado. Has hecho un exura, Granico, ¿no? ¿Qué coño has hecho, tío? Ah, no. Exura, Granico. Ah, vale, vale, vale. Eso es un exura, Granico. Ok, pues, actually está bien eso. Está insane, ¿eh? Yo a tu level no lo usaba. Legit. O sea, yo soy muy malo en usar el Granico. Eso es 10 de 10, ¿eh? Bien hecho. Bien hecho. Vale, aquí... Vale, aquí es... Entiendo que estás paniqueando aquí. Porque no estás atacando. Entiendo que te estás mirando la vida y... y paniqueando, ¿no? Cuatro turnos, ¿no? Sin atacar. Sí, tirando Supremes. Vale. A ver, aquí hay varias cosas, ¿vale? Mirando tu backpack, no veo dentro, pero no veo tampoco muchas mochilas. Asumo que no llevas My Rings. ¿Quieres llevar My Rings? Estoy mirando tu barra. No, no llevas My Rings, ¿no? Al menos no los tienes ni vindeados. My Rings son importantes. My Rings en esta situación vienen bien. Antes que My Rings yo hubiese intentado hacer un... un... prismatic ring, ¿vale? Te subes prismatic ring, ves que no... ves que sigue bajando la vida, te subes un My Ring, ¿vale? Obviamente me hubiese hasta tirado SSA, visto lo visto, ¿de acuerdo? Porque encima estabas en un tito, entonces... te ha rodeado relativamente rápido, te ha rodeado relativamente rápido, has tirado un tito, no te esperabas el daño y te has puesto a paniquear, ¿vale? Entonces... Vale, consejos que te puedo dar, ¿vale? Que se me ocurren. Si aún te estás acostumbrando a la IK y quieres aprender a cazar en box y demás, puedes suavizar la box antes de cerrarte, ¿vale? No es lo mejor del mundo si no vas a pulear más de tu box. O sea, si solo vas a hacer tu box, suavizar la box es un poco meh, pero lo puedes hacer, ¿vale? Básicamente te acercas a los bichos, le pegas un Exori, te mueves un poco. Pegas un Exori Gran, te mueves un poco. Pegas un Exori más, te mueves un poco, ¿vale? Lo suavizas un poco y te paras. Eso es algo que puedes hacer para hacer que tus box no sean tan heavys. Ya te digo, a tu level no deberían ser heavys. Y ya te digo, tengo un EK por tu level, más o menos, y tu skill te lo puedo enseñar, como no es tan bestia como parece aquí en este vídeo. Lo único es eso, has paniqueado, no pasa nada. Has tirado el granico, eso está insane, o sea, está muy bien. Pero después has paniqueado. Aquí ya has apagado la pantalla. No pasa nada, al final esto es práctica, tío. A la que te acostumbres a esos escenarios, y al final te sale. Lo bueno es que no te has dejado de curar con un médico y tampoco has dejado de tirar supremes. O sea, eso está muy bien. Te falta el pegar. El pegar es importante porque obviamente es lo que te da también sustain. Y mata el pull. Pero bueno, no te has muerto, está bien. En estas situaciones no sé qué hacer, es normal. Al final es exponerte a estas cosas, tío. Si te fijas, yo como no hago PvP, yo hago eso. Yo me suelo exponer a respawns complicados. Yo me voy a Plague Seal, ¿sabes? Porque es mi manera de practicar MyRings SSAs. Entonces, es exponerte a esas situaciones, no te preocupes. Eso viene con el tiempo. Ya te digo, esto, lo que te ha pasado me dice que es falta de experiencia, ¿sabes? Esto yo también lo he hecho. Yo lo he hecho con el RP y lo he hecho con el EK. De rayarte y decir mierda, 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 que me muero, ¿qué hago, qué hago, qué hago? ¿Sabes? Y no te dan las manos, no te da el cerebro y es lo que hay. No pasa nada. Es simplemente tirar para adelante, tío. seguir estampándote. Vale, ok. Pues a ver qué más hacemos.